Acaba con las molestas ratas y ratones de una vez por todas. Utiliza esta receta casera que te enseñaré hoy, para no volverás a ver esas plagas en tu casa. Realizar esto es muy simple, y uno de los ingredientes que vas a necesitar son los fideos de las sopas instantáneas, o ramen, como también se le conoce en algunos países. Dime en los comentarios cómo lo conoces tú, como ramen, sopa instantánea o sopa china. Y quizás te estés preguntando, ¿cómo es posible que se pueda acabar con las plagas, como las ratas y ratones, con solo utiliza el ramen? Pues te cuento que este no es el único ingrediente, ya que más adelante a esto le agregaremos azúcar y bicarbonato de sodio, lo que al combinar estos tres ingredientes, crearán una receta infalible para acabar con esas plagas, ya que el azúcar con los fideos logrará atraer a los ratones y ratas, y cuando éstas se lo coman junto al bicarbonato que también agregaremos, el efecto que esto hará en el estómago de las ratas y ratones, será definitivo. A continuación agregaremos dos cucharadas de azúcar, puede ser azúcar crema o azúcar blanca, déjame saber en los comentarios cuál usas más a menudo, la blanca o la crema. Y finalmente, agregaremos tres cucharadas de bicarbonato de sodio, el cual es el ingrediente principal para acabar con las ratas y ratones. Ahora revolvemos todo para que se mezclen todos los ingredientes muy bien. Apartamos la receta y conseguiremos papel de aluminio. Tomaremos un trozo como éste y de éste sacaremos varios trocitos. En estos trocitos agregaremos un poco de la receta y lo iremos distribuyendo por toda la casa. De esta manera será mucho más fácil atrapar a las ratas y los ratones, ya que pondremos esta trampa por todos lados. Si no cuentas con papel aluminio, también puedes utilizar servilleta o papel toalla. En aproximadamente 15 minutos, empezarás a ver cómo las ratas y ratones aparecerán convulsionando. Te puedo asegurar que después que hagas esta receta, vas a solucionar el problema de las plagas de una vez por todas. Lo podemos colocar en la cocina por detrás de la nevera. Y de esa manera los ratones que pasen por allí se encontrarán con esta trampa. También lo podemos colocar en el jardín o en el patio. Procura que esto no esté al alcance de los más pequeños de la casa. Así que ya sabes, prueba esta receta y no te vas a arrepentir. Y luego que lo hagas, me gustaría que regreses aquí y me cuentes sobre tus resultados. Estaré esperando noticias tuyas. Si viste el video completo, déjame emojis de muchos ratones en los comentarios, así sabré que llegaste hasta el final. Nos vemos en un nuevo video y que Dios te bendiga.